Te alza de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Muy buenas tardes familia Loto, es un placer para mí acompañarte hoy viernes 4 de junio del año 2021, cuando el log ya marca las 3 y 2 minutos. Mi nombre es Sugeylin Clemente y estoy en compañía de nuestra auditora que le da transparencia a cada uno de nuestros procesos. La diversión la comenzamos junto a Premiados y Premiados Mix. Atentos y acompáñame a conocer el primer número ganador, primer dígito, suerte. Y ese es el 6, segundo dígito, atentos. Y ese es el 8 y el primer número ganador es el 68. Segundo número ganador, primer dígito. Y ese es el 1, segundo dígito, atentos. Y ese es el 1 y el segundo número ganador es el 11. Los números premiados para esta tarde son 68 y 11. Es momento de conocer tus 3 números favoritos junto a Pegatriz. Atentos y acompáñame a conocer el primer número ganador, te deseo mucha suerte. Atentos. Y el primer número ganador es el 34. Segundo número ganador, suerte. Y ese es el 28, tercer y decisivo número ganador. Atentos. Y ese es el 21. Los 3 números ganadores para Pegatriz son 34, 28 y 21. Es momento de ganar 60 veces tu inversión junto a la diaria. Pero antes, querido jugador, recuerda que junto a buenos sorteos, puedes recolectar todos tus números favoritos y jugarlos hasta por 14 sorteos consecutivos. Acompañame a conocer el primer dígito y ese es el 5. Segundo dígito, suerte. Y ese es el 3. El número ganador en la diaria es el 53 con su símbolo de sueños, llanta. En el cuadro del cuerpo le podemos ubicar justamente la axila derecha, números que se le relacionan 55 y 80. Para todos los jugadores de MultiX, atentos, porque conoceremos el espera ganadora, suerte. Y esa es 3X, su premio para la diaria, esta linda tarde, es multiplicada por 3. Y para todos los jugadores de Mazuna, atentos, porque conoceremos el número favorecido, suerte. Y este es el 4. El número ganador en la diaria es el 53 con su símbolo de sueños, llanta. Para MultiX, 3X y para Mazuna, 53 más 4. Muchas felicidades. Llenos de esperanza, Loto te cambia la vida. Esto fue el sorteo Loto.